...la presencia aquí de varios de nuestros compañeros. Fíjense, aquí tenemos tres representantes. Nacho Mier, Alejandro Armenta y Julio Huerta. Los tres representan distintas partes de los de nuestro movimiento. Nacho estuvo comisionado en muchos momentos por el presidente en la construcción de Morena en otros estados. Armenta se sumó en estos acuerdos de unidad que hizo el presidente en 2018 y fue de los que dio el paso cuando éramos treinta y tantos diputados federales y decidió sumarse al proyecto de transformación. Julio, además de que ahora está, pues renunció a su encargo para otras actividades, pues además formó parte, pues del gobierno del gobernador Miguel Ángel Barbosa, que también fue uno de los senadores que en su momento acompañó al presidente cuando se estaba desmoronando el PRED y había quienes definían si se venían con el divanero. Y hay seguramente otros sectores que dirán, yo soy fundador y yo estuve y yo no tuve ningún cargo, pero Morena es eso. Y tenemos el gran reto frente a la ausencia de hombres muertos. De poder convivir todas y todos, a pesar de nuestras diferencias, porque la unidad no es una frase que gritamos solamente la unidad, la capacidad.